Ostia, pero que coño, es un enano? Coña madre, que es un enano tío Ostras, ostras, ostras Hey que tal como venís, cubistán, espero que estén muy bien El día de hoy estoy en GTA V con este señor Que es un agente del FBI paranormal Osea que se dedica a buscar casos misteriosos Y su acompañante, que como dirán en España Ostras chaval, es muy enano Bueno, no se si dirán eso en España Pero, ostras es enano Ah no, no es enano, o si es enano Es que me dio la impresión de que este señor era enano Pero no, no es enano Esta de mi altura, si, todo normal Tranquilizate Primero que nada El día de hoy va a estar super enfermo Porque, siempre digo eso Pero, porque Vamos a ir a buscar a un niño Que esta teniendo como poderes telequineticos Osea es un niño bastante raro Aqui vive en esta casa Que se llama la fuente blanca Y este niño, antes de visitarlo Quiero platicarles de el Osea, esta rarisimo Porque, siempre que va a algun lado Como que el hace que le pasen cosas malas a la gente Si este niño se te queda viendo Es asegurado que algo malo te puede pasar En resumen, el niño que vamos a ir a visitar en esta casa Esta poseido O tiene algun poder Que esta utilizando para el mal Y nuestro deber como agentes Es detenerlo O simplemente investigarlo Osea hacer un reporte De este niño loco Que vive aqui en esta casa Madre mia chaval Como dirian en España Ostras Ostras Como le hacen Ostras Que es esto Ostras No seas mamon wey Chupeme un huevo Ah miren aqui hay un cholo Ah no, no es un cholo Esta es la tipica playera de narcotraficante Oye tranquilo viejo No, no venimos a molestarte Venimos a investigar a un niño Que vive aqui Estoy un poco nervioso Personalmente me dan miedo los niños Que tienen poderes No se si a ustedes les den miedo A mi si Vamos a entrar Estamos entrando He entrado a la casa Hay un gato obeso aqui Muy normal Es un gatito No hay que molestarlo Esta durmiendo Los gatos duermen mucho Oh Ahi esta el niño Les digo este niño es bastante raro Tiene poderes Esta aqui sentado Y estos son sus padres El personalmente odia a su papa Oh se esta moviendo Se nos esta moviendo Repito chaval Esta moviendose el chaval Que le va a hacer al gato No le hagan nada al gato Que te mato eh Si le hace algo al gato Lo mato Lo mato Se le esta quedando viendo a esos Eso es malo amigos Esto es algo malo Oh Vean que hay aqui Si vieron como que Esta activando aqui sangre el niño Ese niño esta haciendo algo malo Ah miren una señora con su perro No Se le esta quedando viendo al perro Eso es malo Señora cuidado No Ey Deja de usar tus poderes Wow Este perro mato a la señora Por los poderes del niño Ahora quien va a matar Ey acompáñame Este tipo se supone que es mi compañero Y no hace nada Ey hizo que su papa se suicidara Wow Ey ey Que esta haciendo este niño Esta haciendo cosas super malas Esta quemando a todos Esta haciendo que pelee la gente Esta haciendo que la gente se vuelva loca Maldito niño poseido Dejanos en paz Ahi esta el niño Oh desaparecio Esta quemando a mi compa Esperen necesito un extintor A ver tranquilos No Wey no vi esto venir En serio no vi esto venir No estoy ni preparado Vean lo que traigo Una pistola Necesito un extintor A ver esperen No encontre nada Vamos a salir Hay que salir Creo que el niño esta afuera Que esta pasando Ahi esta el niño Que esta haciendo este chavo Esta haciendo que la gente se mate Ey deténganse Deténganse A quien le disparan A quien le disparas Ah me disparas Estan peleando entre ellos A ver Listo Que raro gameplay Estoy peleando Contra narcotraficantes Que es esto Tranquilo Alguien dijo Que necesita ayuda Este necesita ayuda En que te ayudo hermano En que te ayudo Ey yo soy de tu equipo Menso A mi me contrataron Para ayudarlos Donde quedo el niño Donde quedo el niño No pierdan el objetivo El objetivo es el niño Que es esto Se me aparecio satanás Hasta se me esta trabando el juego Coña madre Concha madre Coña madre Es el diablo Que hace aquí el diablo Ahí esta Lo mate Este niño Donde esta Esto esta poniéndose Bastante loco El niño estaba Aquí en la puerta Hace rato Desaparecio No se donde quedo Ese niño Que raro Estos porquitos Estan asustados Tal vez vieron al niño Donde esta ese niño Maldito Escuché algo Escuché una explosión Como que algo rompieron Acá Escuchó gente Escuchó gente Donde esta el niño Donde esta el niño Ah miren Aquí hay gente Aquí hay fuego No se era el niño este Aquí hay algo invisible Aquí hay algo invisible Quítate Ahí hay algo invisible Amigos Ahorita les digo Donde Solo dejenme en cargo De estos cholitos A ver Ya perdimos a nuestro compañero Este gameplay Esta saliendo Desastrosamente Ahí hay algo invisible A ver No Tan solo si pudiéramos Regresar en el tiempo Y evitar que toda esta tragedia pasara Murieron más de mil personas En esta casa Amigos Conseguí viajar en el tiempo De manera mágica Si se dan cuenta Aquí sigue el perro La señora Nadie ha muerto De hecho está hasta mi amigo Veanlo Está todo feliz Antes de morir Hay que evitar la tragedia Y saben como se evita Aventando una bola de nieve Quien lo diría Vamos Ey Niño Yo sé que tú haces cosas malas Vas a matar a todos Hay que detener a este niño Ah no Ya sé con qué lo puedo detener Más fácil Sin matarlo Que no quiero matarlo Vamos a usar Esta Una pistola eléctrica Ahí viene Ahí viene Ahí viene Frénate Frénate Va a matar a todos Deténganlo Abran fuego Este niño es malo Va a matarlos Bien Dispara Defiéndete amigo Ok No se puede No se puede evitar la tragedia No me digan esto Me estoy sintiendo mal No puedo evitarlo No Corran 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 Saben que vamos a alertar A la señora y al perro Tal vez si le disparo al perro Puedo detener la tragedia Ahí está Muévete amiga Muévete Te va a matar tu perro Corre Corre Tienes que correr No Algo la mató Yo no fui Yo no lo maté No Este güey los mató Idiota No Que estás haciendo Que haces No los mates Se supone que estamos aquí salvando a la gente No 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 lo hagas No güey Es imposible detener esta tragedia Maldito niño No le puedes hacer nada A ver Tal vez con una mina Al menos tal vez pueda salvar al gato No 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 Que tragedia Donde está el niño Yo creo que se salió No puedo hacer nada Tal vez con esta Vean como saca sus poderes Ah esto como que lo afectó Lo aturdí No es inmortal amigos ¿Saben qué? Este caso fue un caso fallido Es imposible de resolver Voy a agarrar este coche Voy a agarrar este coche Ni aunque viajes al pasado Al menos mi amigo sigue vivo Vámonos Vámonos Ey Amigo Vámonos Está bien No se quiere venir Quiere quedarse peleando Vámonos Wow Esta casa está poseída Hay un niño fantasma Más que un niño fantasma Era un niño con poderes Que no podía ni siquiera detener Aunque le dispararas Fue súper raro Ya no sé qué hacer amigos Díganme sus conclusiones En los comentarios Hasta aquí voy a dejar este gameplay Espero les haya gustado Dejen su me gusta Y en los comentarios Díganme que otras cosas Quieren ver en GTA V Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós Chau Chau